Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tenía pendiente de compartir con ustedes cómo descubrí que yo estaba embarazada, cómo fueron esos primeros días. Y pues la verdad que creo que ustedes fueron los primeros en darse cuenta y yo todavía estaba como en un estado de negación o realmente no me pasaba por la mente. No sé si ustedes recuerdan este vestido rojo. Sí, ese es el vestido rojo. Resulta que el día que yo me puse ese vestido rojo yo iba para un evento. Yo me tomé una fotografía y realmente yo no vi como que se me mirara una gran panza, como decimos popularmente. Pero muchas de ustedes comenzaron a colocar ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? Y yo como que, no, no estoy embarazada. Obviamente en ese momento yo ignoraba mi estado. Incluso le puse a algunas de ustedes en la panza de los tamales porque realmente había estado muy buena la tamaleada. Pues resulta que los días avanzaron y yo dije, bueno, qué exageración. No me vuelvo a poner ese vestido rojo. Basó el tiempo. Llegado ya el 29, 30 de diciembre yo comencé a enfermarme. Creo que ustedes vieron algunas de mis historias. Me pegó una gripe bastante fuerte. Estuve varios días con calentura y era como que necesitaba medicarme. Pero a ese punto yo ya era como que tengo un leve retraso. Pero realmente era como que no, no me quiero pagar a pensar que estoy embarazada. Entonces fue como que soporté el primer día con calentura. Luego segundo día. Entonces ya mi esposo era como que no, tenés que tomar algo. O sea, ya estás demasiado mal con esa fiebre. No te va abajo. Pero yo en ese momento cuando ya él me dijo voy a darte medicamento, voy a darte una inyección. Ok, ¿y si estoy embarazada? Sí, entonces, ¿qué efecto podía tener en mí ese medicamento, esa inyección? Pues resulta que dije, bueno, voy a comprar una prueba casera para poder hacérmela. Pues, farmacia. Llegamos a la casa y era como que mi esposo, nada, no creo que estén embarazada. Le dije, bueno, si no estoy embarazada me inyectadas y que se me vaya esta enfermedad que tengo. Resulta que me hago la prueba casera y talán. Así como lo estaba apreciando en la imagen, salieron las dos rayitas embarazadas. Y yo como, wow, estas mujeres con cosas serían. Pero, ojo, hasta ese momento yo todavía era como que, bueno, he escuchado rumores que no siempre la prueba acierta. Así que, el siguiente día me voy al laboratorio a hacerme la prueba de sangre. Me hacen la prueba de sangre y es como que en dos horas que me llegan a un resultado y positivo. Ahí sí fui como que le mando el resultado a mi esposo y es como que ¡Mamá! O sea, realmente súper emocionada pero la vez siento que era como que no me lo creía. Y si les comento, o sea, y les soy sincera, realmente aún con el resultado en mano yo todavía era como que o sea, que realmente estoy embarazada. Tenía mis dudas, pues tenía mis dudas porque no sé, siento que vivimos en el país de las dudas y tanta cosa y yo dije, no, hasta que no me hagan el ultrasonido oigan bien hasta que no me hagan el ultrasonido la primera revisión no me lo voy a creer. Pues, vamos donde la doctora y pues, obviamente ahí estaba esa pelotita, ahí estaba ese sentamiento hermoso y pues así fue como me di cuenta que estaba embarazada. Y déjenme decirles que estoy súper contenta, emocionada a mis 31 años de edad creo que o sea, le llegó como que en la etapa perfecta ¿qué les puedo decir? ¿Dudas? ¿Cómo voy? Tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas me hagan preguntas cada 5 segundos me parece que si ractiros y como a cualquier cosa poder pues no sé hacerle algo a mi bebé pero pues todas estas experiencias se las voy a contar en un próximo video y realmente gracias a todas esas mujeres que cuando me vieron era como que estás embarazada o sea, qué olfato, Dios mío, qué olfato y pues esto está ¿qué olfato? ¿qué olfato? ¿qué olfato? ¿qué olfato? ¿qué olfato?